Muy importante y muy especial para el Jardín Naranjito en Flor y bueno, para Analia, una docente de nuestra institución. Bueno, con muchas expectativas, muchas emociones, son mimos que uno recibe a través de estas distinciones y bueno, agradeciéndole fundamentalmente a Ángel Brancato y al Intendente de la Municipalidad porque somos parte de un jardín maternal, de un SEOS, que trabajamos mucho la parte social y lo que es la educación emocional está muy, muy acompañado del tema social, de la comunidad, de los papás, ya que ellos nos dan lo más preciado que tienen, que son sus hijos y nosotros a través de ellos podemos llegar a lograr este tipo de experiencias utilizando herramientas diferentes, como son los masajes yantala, como es por ejemplo el tema de yoga social, que bueno, gracias a que Analia investigó, se animó y bueno, entre las dos y un equipo grande de trabajo porque hay mucha gente atrás, lo pudimos lograr. Así que felices por este reconocimiento. El jardín funciona en Barrio Sardi, el nombre es Naranjito en Flor, es un SEOS, como ya les había comentado y en estos momentos tenemos una matrícula de 80 niños. Recibimos bebitos desde 45 días hasta 3 años, es un grupo de 7 docentes y 4 auxiliares que están al servicio de todos ellos y bueno, con una comunidad muy, muy, muy abierta a acompañarnos en todas estas tareas que se nos ocurren y gracias a Dios teniendo muy buena respuesta. Es un servicio social y la modalidad es la base, es el amor, es compartir con el otro y darle el espacio que el niño fundamentalmente necesita. A partir de las misiones que tienen los jardines maternales SEOS de San Rafael es el compartir y nosotras hemos compartido estas experiencias con otros jardines, de otras comunidades de acá de San Rafael. Esa es la base, no dejarlo acá nada más, hacerlo conocido, demostrar que se puede. No es fácil porque trabajar con niños, ellos son muy auténticos y bueno, hay que insistir, no decaer y compartir con el otro lo que por ahí uno está haciendo para ver si resulta y bueno, en nuestra institución y en las instituciones que hemos compartido como el Jardín Cuna Estrellitas, como Pucheritos hace unos años atrás donde Analia fue docente y empezó a implementar el proyecto de Manos Mágicas que es el de Masaje Shantala, que tampoco es un masaje, es una caricia, es conectarte de una manera distinta a través del tacto, donde uno le pide el permiso al niño y respetándolo y no es un masaje que hacemos nosotras. Eso bueno, por ahí Analia después les puede explicar bien el tema del proyecto en sí, pero no queda solo en nuestro jardín. La idea es que esto se extienda a por lo menos a todos los maternales, a todo el nivel inicial y bueno, sería ideal de que se extienda hasta en las familias, porque es algo que hoy está muy perdido, el tema del contacto, el tema de la mirada. Vivimos todos muy acelerados y bueno, estamos perdiendo las cosas más importantes, que es el mirarse y el decirse con los ojos un montón de cosas. Eso nosotros lo vemos en los niños.